Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Parte de la historia nuestra, nuestra libertad completa Parte de nuestro legado, esta cultura en nuestras manos Salta mi corazón con el ritmo, danzo con emoción Somos la fuerza de este legado, que les traemos dos Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Es nuestra libertad, nuestro regalo Que nos dejaron los antepasados Somos los hijos, somos herederos De esta riqueza, de este movimiento Somos aquellos, los descendientes de seres con valor Que resistieron el sufrimiento de la liberación Salta mi corazón con el ritmo, danzo con emoción Somos la fuerza de este legado, que les traemos dos Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Simplemente amamos nuestra cultura Y la representamos con todo el corazón Lunando y sabrosura, minuto y sabrosura con mi bomba Con su ritmo y sabrosura, demuestro mi cultura con mi bomba Demuestro mi cultura con mi bomba Sos simb voces que sangroso y sabroso mi poder Somos ya los herederos con mi bomba Cuando una danza de los jugueros con mi bomba Tu criminalвой proposta, y sabroso hosparto La cultura en nuestras manos O-u-la Nos llevamos bien en alto O-u-la Somos las ecuatorianos O-u-la Nuestro ritmo y la basura O-u-la Demostramos la cultura O-u-la Somos ya los herederos O-u-la De la lanza de los cueros O-u-la Tenemos un legado O-u-la La cultura en nuestras manos O-u-la Nos llevamos bien en alto O-u-la Otra precuatoria nos bomba Otra precuatoria nos bomba Otra precuatoria nos bomba Otra precuatoria nos bomba